Muy buenas mis adorables murciélagos y murciélagas, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo vídeo. Un vídeo que quiero hacer para sumarme a ese Willkommen Herr Hansi Flick, un vídeo de bienvenida al técnico alemán. Ya es un hecho, ya es una realidad, después de haber andado de cena con Joan Laporta ayer, de haber andado por las oficinas del club esta mañana y tal, pues lo han presentado como nuevo técnico del Barça. Toda la suerte, toda la suerte, gracias Flick por venir, de esto os quiero hablar hoy. Un vídeo que tenía planeado hacer con Catwoman, pero desgraciadamente su gato, justamente su gato se ha puesto malo, la ha tenido que llevar al veterinario y no ha podido ser, pero mañana os prometo que Catwoman aparecerá por esa puerta. Y nada, nos hablará de Hansi Flick, nos hablará en alemán, ya sabéis que mi chica es alemana, que vivimos aquí en Alemania. Nos hablará de Hansi Flick, pondré subtítulos, no os asustéis, pondré subtítulos para que la entendáis. Yo le hablo en inglés, ella me responde en alemán y nos entendemos así. También habla en inglés y tal, pero bueno, eso ya lo veremos mañana. Quería disculparme porque había hecho una publicación y ya le he dicho, hostia, me sabe mal que no puedas venir hoy porque ya había anunciado que te unías al club de Hansi Flick conmigo esta tarde y no ha podido ser. Así que mañana estaros pendientes porque subiremos vídeo juntos. Nada más, empezamos vídeo, empezamos vídeo y tengo muchas cosas que hablar. Bueno, y eso, que estoy muy contento con la llegada del técnico alemán. Bueno, tengo que reconocer que ya sabéis, si habréis visto en mis vídeos, que ya hice un vídeo hace cuestión de tres meses en el que hablaba de mis temores de que quizá Flick no encajara con nuestra filosofía, que efectivamente ese fútbol tan directo pues no es compatible con él. Sí que es compatible, sí que es compatible. De hecho lo ha dicho hoy, el muchacho lo ha dicho hoy cuando le han puesto los micrófonos delante y se presentaba y decía que bueno, que él veía su fútbol tan directo y tan al ataque pues muy compatible con el estilo de juego del Barcelona. Parece ser que también ha estado estudiando a la masía, lleva tiempo ya dos compañeros suyos analizando en profundidad todos los futbolistas que tiene el Barça en las categorías inferiores y bueno, sería interesante ver, yo ya lo sigo diciendo, me interesa mucho saber con qué estilo, con qué estructura de juego va a salir al campo, con qué ideas vienen en la cabeza para aprovechar tanto el talento que ya tenemos en la masía como en los jugadores que están actualmente en la plantilla del primer equipo y tal y bueno, vamos a ver, tengo mucha curiosidad por saber a qué vamos a jugar. Es posible que juguemos con un 4-3-3, no sorprenda y de todo esto que se ha hablado del 4-2-3-1 que os hablé en los vídeos anteriores y tal, pues todo quede en nada y termine jugando con un 4-3-3 que es a lo que juega Jurgen Klopp, por ejemplo. Jurgen Klopp lleva prácticamente toda su trayectoria en el Liverpool jugando con un 4-3-3 haciendo una gegenpressing como Hansi Flick en el Bayern con algunas variaciones en el estilo de presionar porque juegas con un 4-3-3 y tienes que aprovechar la creatividad de ciertos jugadores, los dos mediocentros acompañando al pivote defensivo con... Disculpadme porque se me había parado la grabación por falta de espacio en el disco duro. Madre mía. Nada, estaba sudando porque digo, a ver si todo esto no se ha grabado y tengo que empezar de nuevo. Pues eso, que digo que Jurgen Klopp lleva jugando en el Liverpool con el 4-3-3 y en algunos partidos lo he visto jugar con el 4-2-3-1 pero la mayoría de los partidos juega con el 4-3-3 entonces, bueno, se podría compaginar, digamos, el estilo de juego del Barça nuestro del Barça, llamémosle cruifista con un juego más vertical, más directo y de perfil más alemán como sería el 4-2-3-1 y las variantes, ¿no? Qué sé yo, vamos a ver, yo estoy, ya digo, estoy muy ilusionado a pesar de que tampoco era a priori mi primera opción mi primera opción pues pasaba por Xavi que se quedara, que le diéramos tiempo que recuperáramos a lesionados a Gabi, a Pedri, a, joder, a futbolistas importantes que se hicieran algunas incorporaciones con un poco más de atino porque no hemos tenido demasiado atino en las incorporaciones que han venido a precio de ganga pero ya sabemos que cuando traes a futbolistas a precio de ganga a un equipo que te absorbe y te liquida en menos de tres partidos pues es complicado o sea, si sales al mercado con un presupuesto muy justo te tienes que enfrentar con agentes tienes que hacer virguerías para que vengan cobrando poco o bien cedidos o tal y luego no rinden pues a los tres partidos, cuatro partidos esos jugadores ya están quemados ellos mismos se vienen abajo no convencen al técnico para que les dé minutos y se complica la cosa se complica la cosa has tirado el dinero a la basura el poco dinero que te queda lo has tirado a la basura no tienen continuidad y bueno, vamos a ver si las cosas se hacen de forma diferente eso, eso por un lado hemos escuchado al técnico hablar lo hemos visto en las oficinas del club hemos visto también que Xavi se va perdonando dinero muchas gracias Xavi de nuevo se va cobrando en torno a los 11 millones menos de lo que le pertoca por contrato y Hansi Flick además viene pues muy a la baja cobrando prácticamente lo mismo que cobraba Xavi cuando llegó del Alsat no sé, la verdad es que yo quiero creer quiero creer que la directiva sabe lo que hace que Flick naturalmente ha puesto de su parte para unirse a este proyecto en una situación muy complicada que hay que darle apoyo que veremos a ver qué pasa si cuenta con la masía si cuenta con jugadores que ya han trascendido yo de nuevo de la prensa no me gusta hablar mucho porque esta gente habla por hablar esta gente publica lo que le da la gana ya vimos ayer con el artículo este del impresentable este que hablaba de así, de que Hansi Flick no era la primera opción bueno, estas cosas que se publican en prensa para empezar ya a hacer daño y nada nuevo, nada que nos sorprenda aquí me voy ahora de cara a esta Eurocopa y de cara a la siguiente temporada me voy a centrar a hablar de fútbol que he visto que os encanta que me gusta, me gusta que os guste hablar de fútbol obviamente daré mi opinión sobre algunos temas que sean candentes que estén de actualidad y tal pero como dije me encanta el fútbol me dedico a esto me pagan por entrenar a chavales quiero decir no tengo ningún problema con ponerme a hacer vídeos hablando de fútbol y sobre todo de dar mi opinión humilde, honesta o sea, no estoy en un primer equipo no estoy en la Bundesliga ni muchísimo menos estoy en un equipito muy muy modesto de por aquí y nada y nada y os hablaré de fútbol hablaremos de táctica estudiaremos los partidos con Wiscout y analizaremos en profundidad todos los datos que nos interesen para analizar objetivamente lo más que podamos pues cómo lo está haciendo el Barça de Flick y hacia dónde vamos con ese estilo de juego que proponga el técnico alemán eso era prácticamente todo lo que os quería decir que le demos mucho apoyo que le deis mucho cariño que se lo merece que ha hecho un esfuerzo y que estamos aquí pues para lo que para lo que buenamente necesite el técnico teutón nada más lo voy a dejar por aquí ya sabéis que mañana igual hago un segundo vídeo porque os quería explicar unas cosillas ahí igual hago un segundo vídeo me vengo arriba y os hago un segundo vídeo quería hablaros de tres cosas que posiblemente no sepáis sobre fútbol son muy básicas seguramente que lo sabréis pero sé que hay gente que no lo sabe y me apetece mucho hacer este vídeo para aclarar algunas cositas mañana como digo se unirá a el canal Catwoman aparecerá por esa puerta vestida de Catwoman y se hará el fichaje oficial quiero decir se hará el fichaje oficial con ella tengo pensado hacer entrevistas aquí en Alemania con técnicos alemanes que ya con los que bueno tengo cierto contacto y ella hablará de fútbol femenino del Barça femenino hablará también de noticias del Bayern porque ella es fan del Bayern de Múnich y bueno veremos veremos a ver cómo va todo espero que nos deis mucho cariño también y que nada que os esperéis a mañana porque va a ser un día interesantísimo nada más muchachos I love you hasta mañana chao ah suscríbete déjame un like y nos vemos chao chau Gracias.